La princesa Leonor, 12 años, ha asistido este viernes al desfile militar del día de la fiesta nacional por primera vez a la derecha de su padre, el rey, 50, luciendo el toisón de oro en el pecho un gesto con el que se hace visible su condición de heredera de la corona. En años anteriores, la princesa de Asturias presenciaba esta ceremonia militar junto a su madre, la reina a 46, y su hermana, la infanta Sofía, 11, a la izquierda del rey. La princesa Leonor durante el desfile. G3. Felipe VI y la reina Leticia, acompañados por sus hijas, presiden desde la tribuna real instalada en la madrileña Plaza de Lima el tradicional desfile del 12 de octubre, en el que participan este año cerca de 4.000 soldados de los tres ejércitos y la Guardia Civil, así como 152 vehículos y 88 aeronaves. A continuación, los reyes presiden en el Palacio Real la habitual recepción con motivo del día de la fiesta nacional, en la que se esperan unos 1.500 invitados, y después viajarán a Mallorca para visitar las zonas afectadas por las recientes inundaciones, en las que han fallecido al menos 12 personas, mientras prosigue la búsqueda de un niño desaparecido. La princesa Leonor protagonizó el pasado 8 de septiembre, Día de Asturias, una visita a Covadonga con los reyes y la infanta Sofía durante la que la heredera de la corona recibió el reconocimiento de la institución ESIC que se completó con la inauguración de un mirador dedicado a ella en los picos de Europa. Leonor aparece junto a su padre en el palco mientras ambos disfrutan del desfile, y donde, además, la princesa de Asturias ha lucido el toisón de oro. Ha lucido un vestido rojo mientras su hermana Sofía iba de azul para, con ello, otorgarle un mayor protagonismo a la futura reina. La familia real al completo en el palco disfrutando del desfile. Sofía se situó a la izquierda de su madre y Leonor a la derecha de Felipe VI. Leonor y Felipe en la tribuna presidencial del palco. No ha faltado la complicidad y las conversaciones entre padre e hija que se han mostrado muy cercanos durante el acto. La llegada de Leticia y sus dos hijas a la Plaza de Lima en el Día de la Hispanidad. Todos los allí presentes se mostraron muy emocionados con su llegada, de la que cabe destacar el look llamativo de Leonor. Anterior siguiente uno de seis algo más de siete meses antes, el 30 de enero, el día que el rey cumplía 50 años, Felipe impuso a su hija mayor el collar del toisón de oro en una solemne ceremonia, celebrada en el Palacio Real, en la que estuvo acompañada por sus padres, abuelos y hermana y a la que asistieron las principales autoridades del Estado y una veintena de niños de todas las comunidades y ciudades autónomas. En aquel primer acto institucional protagonizado por la princesa, marcado por símbolos de compromiso con la unidad de España, Felipe VI se dirigió a su hija con estas palabras, «Tus acciones todas, deberán guiarse por el mayor sentido de la dignidad y la ejemplaridad, por la honestidad y la integridad, antes de añadir, te guiarás permanentemente por la Constitución, cumpliéndola y observándola». Más información, un tropiezo, un «selfie» y una yegua, así ha sido el debut de Leonor como princesa en Covadonga.